No se vale, pues. ¿Dónde está el licitón? ¡Hola! ¡Ahora no vieron! ¡Los con la fiesta, mierda! Mira, de mí no hablen también, porque no creo que no se me va a ver. ¡De mí no hablen! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! va ganando la de zapatos amarillos la descendencia no la pierden delante, delante, delante delante, delante 3 si claro la y 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